bienvenidos nuevamente a su canal caballeros 5 soles mi nombre es topaz hoy estamos en nuestra sección de nuestro gran podcast cultural científico conversando en el mixtlan ya estamos en el capítulo número 2 el día de hoy tenemos como invitada a Dani cómo estás el día de hoy hola estoy súper bien muchas gracias por invitarme a este podcast estoy súper emocionada porque vamos a hablar de mi tema favorito el cine y pues nada qué emoción muchas gracias un gusto tenerte con nosotros realmente tú eres una conocedora y estamos aquí para que nos hables un poquito más sobre tu punto de vista y nos ayudes mucho que los suscriptores comprendan un poquito más este este gran podcast del día de hoy hoy estará conmigo de compañero de caballeros 5 soles cortana cómo estás bien bien eso es que tal un gustazo estar aquí excelente edu cómo estás el día de hoy bien bien gracias también ya listos para para ver qué vamos a aprender el día de hoy del séptimo arte efectivamente es una de las preguntas bastante atinado edu y pues agradezco mucho si es la primera vez que están aquí que dejes tu follow en caballeros 5 soles sabes que tenemos muchas secciones cultural y geek seguro encontrarás algo que te llame la atención y agradecemos mucho que nos apoyes en este gran proyecto para comenzar el podcast del día de hoy Dani platícanos un poquito sobre este tema que ha dado pues bastante quedar en muchas situaciones en muchos podcasts anteriores en cuestión de estudiar no ahorita en pandemia es complicado pero agrégale cine no o sea tú cómo ves esa perspectiva nos comentaste en tu promesas digitales que va a salir también lo dejaremos en la descripción que tú ya ya concluiste tus estudios lograste terminar antes de pandemia pero ahorita los que quisieran estudiar cine en pandemia cómo lo ves pues tengo amigos y conocidos que están ahorita estudiando cine ahorita están en la universidad y pues sí ha estado complicado en pandemia la verdad porque pues es una es muy práctico obviamente el cine o sea quizás guión lo puedes hacer desde tu casa pero pues dirección fotografía sonido todo eso requiere práctica y en equipo no que además que eso de reunirse al menos ahorita como está la pandemia pues sí está muy complicado entonces pues por lo que he visto de repente en las escuelas alguna vez a la semana se reúnen los compañeros obviamente con la debida sana distancia y hacen un proyecto no un cortito muy chiquito y al menos así no van perdiendo como la práctica porque pues también lo que estás pagando a veces en las escuelas de cine es el equipo de la cámara el equipo de sonido entonces para que valga la pena todo ese gasto también y por ejemplo tengo otros compañeros que están estudiando guión y pues ellos sí pueden hacerlo todo online y y así entonces siento que sí está un poco complicado pero al parecer como ya se están adaptando un poco las escuelas a eso y y mis compañeros sí han sacado sus cortometrajes a pesar de la pandemia y y pues es cosa de que pues ya sé que está complicado inclusive ahorita las películas de gran presupuesto también está igual de complicado no entonces pero sí se puede hay que echarle ganitas cortana platíquenos un poquito tu experiencia en cuestión de pues cómo ves estudiar en pandemia lo ves complicado en el aspecto en el aspecto del tema de cine no tienes que vivirlo tienes que actuar tienes que salir luego a locaciones tú de manera de pues obviamente de gente que le agrada las series le agrada las películas cómo ves ese aspecto pues sinceramente a mí sí se me hace difícil o sea yo por fortuna también alcanzé a terminar mis estudios antes de empezar la pandemia este así que no me tocó la experiencia de llevar alguna materia o algo pero por lo que he escuchado también de experiencias de otros compañeros de generaciones más chicas que yo es o sea era un desmadre o sea en el aspecto de que les costaba mucho a lo mejor concentrarse en ciertas cosas este como en el bueno en el caso de mi carrera pues no es tan difícil como lo que menciona Dani de que el equipo y todo lo que tienes que hacer en equipo o sea en lo de nosotros es yo soy ingeniero en sistemas así que pues lo mío se puede hacer a distancia sin problemas pero el pensarlo desde esa perspectiva de que necesitas de que necesitas de que necesitas estar en presencia para hacer un proyecto grande con lo que imagino el de las películas y todo que están en el set y que los actores tienen que interactuar que a veces supongo que la escena no les permite ni siquiera tener esa sana distancia y ni hablar de un cubrebocas este sí sí se a mí me daría miedo sinceramente estar en el rubro porque si son puras pruebas kobe cada semana cada tercer día lleva tengo amigas que llevan tienen del año pasado tuvieron como cuatrocientas pruebas kobe ya sí 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 caen en este sí porque vas negativo y después luego te dicen que con el que estuviste está positivo no sé no hasta la de nuevo ajá la escena así no y los actores pues peor verdad vamos a ese enfoque edu platícanos un poquito de ti como pues conocedor del cine que te gustan las películas te gustan las series es molesto para ti como televidente poder tenerte que esperar dices los proyectos eran de un año y ahora se están complicando a tres a cuatro años y dices no sé si los voy a vivir cómo sientes eso cómo te sientes tú en ese aspecto fíjate que si es no molesto pero digo por ejemplo ahí hay este bueno en el caso de las de las series principalmente no que llevan como cierta continuidad que llevan este este cierto timing que te están presentando ya sea diario ya sea cada semana o cada quince días una un capítulo nuevo una historia como que de repente no tanto molestia pero como que es este desesperante no sea uno como espectador o como amante de la historia que se está contando en esta serie si es como que que sigue y pues me tengo que esperar este pero también siento que digo en en su momento series como por ejemplo me gusta mucho ese tipo de series policíacas pero por ejemplo lo que fue este chicago pd chicago fire este bueno el del hospital también de chicago las veo porque también conocí los hospitales que tuve un tiempo allá este conocí los lugares donde se graba más bien perdón el tiempo que estuve ahí en chicago y por ejemplo ellos adaptaron si hubo un tiempo en el que separaron todas obviamente todas las grabaciones toda la la situación pero incluso supieron adaptarlo a la situación o en algún momento de hecho bueno lo que es de chicago pd chicago fire y el de emergencias que obviamente son pues grabaciones no como tal así digamos al 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 100% reales pues así van dentro del dentro de la dentro de la realidad del hospital de lo que se vive día a día pero no están así como que en emergencias con una cámara todo el tiempo supieron adaptar la situación entonces hubo un momento en el que obviamente sacaron el tema del coronavirus empezaron a a meter el tema de la pandemia empiezas a ver ese cambio en en ese tipo de series que son como más realistas donde ya la gente trae cubrebocas donde los oficiales traen cubrebocas este en los hospitales obviamente también se le está pidiendo las pruebas se habla del tema entonces en esas series creo que supieron adaptarlo pero hubo otras series que como que no supieron llevar a cabo el el tema o no supieron desarrollar el el espacio temporal que que se estaba digamos perdiendo como por ejemplo una serie que que sonó mucho precisamente en tiempos de pandemia que se hizo muy muy fue muy vista en ese tiempo digamos todo el mundo estábamos encerrados en la casa entonces lo estábamos viendo todas y lo que fue la una serie de netflix que se llama cien días para enamorarnos tuvo que cortar a la mitad de la segunda temporada o cortó a la mitad de 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 las transmisiones que llevaba si explican por qué se corta pero al momento que regresan obviamente como que vieron que estaba teniendo tanto auge y los productores tanto de netflix como de telemundo que es donde venía la las grabaciones como que no se quisieron esperar y no tuvieron un muy buen producto final en esa segunda temporada que 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 se estrenó después en el clip de no sé eran creo veinticinco treinta capítulos pero muchas veces sí se veía el 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 pantallazo verde el 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 desenfoque de de dos este personajes que no estaban en el mismo lugar y como que por el auge que estaba teniendo como que se desesperaron ellos también quisieron sacar ya rápido el trabajo y no tuvo un muy buen resultado la aceptación no fue la misma totalmente de acuerdo pero la realidad es que cuando vives tanto de del aplauso por así decirlo de de los seguidores de en ese aspecto de que si quieran ver la serie si quieran ver la película recurre mucho el tener que tener que hacer las cosas rápido platíquenos ese aspecto Dani realmente tú puedes aguantar mucho tiempo ahorita en pandemia una segunda temporada o una película que están esperando retrasar la dos tres años es complicado lo ves bien cuéntanos tu aspecto pues por ejemplo a mí me da mucha risa cuando no sé luego visto memes de que alguien acaba de ver una temporada así se estrenó ayer ya la acabó y ya quiere la otra temporada y le dicen no son enchiladas y me acuerdo que sí porque filmar una serie nos lleva cinco meses no y diario 18 horas 17 o sea entonces por eso por ese sentido les tengo paciencia porque sé que es muy complicado y más por lo que dicen de que hacerlas tan rápido pues termina siendo peor no si si lo sacan de la mala calidad del guión porque también el proceso de escribir un guión es muy largo y entonces igual en ese sentido si les tengo como paciencia pero por ejemplo acabo de terminar de verla de la rueda del tiempo en amazon prime y ya quería que saliera la otra temporada creo que llevan como medio año filmando la o algo así algo así después de eso ya quiero que salga no pero bueno voy a esperar y y las películas y lo entiendo perfecto porque por ejemplo estaba viendo de esta de steven spielberg se acaba de estrenar de amor sin barreras en el west side story el remake y se esperaron un año en estrenarla si va a estrenar al año pues no en el dos mil veinte creo y la retrasaron hasta el dos mil veintiuno para pues por la onda del cob y se estrenó en diciembre pasado y le fue bastante mal según esto en taquilla por lo mismo de que la gente no está yendo al cine no igual a de guillermo del toro la que acaba de estrenar bueno apenas se va a estrenar aquí en méxico pues igual están como viendo qué onda porque a estos unidos le fue muy mal entonces siento que es algo muy complicado algunos directores que están estrenando sus primeras películas que pues como cine independiente te lleva años conseguir el dinero es algo muy complicado están estrenas se estrenan esta semana y también les fue cosa nadie va al cine no entonces me parece algo muy triste pero pues igual es la onda de que a lo mejor los cines te dijeron o la estrenas ahorita o ya no te vamos a dar chance no porque pues ahorita es cuando hay tiempo porque a veces los cines ya tienen como su su plan de en qué fecha se va a estrenar por ejemplo la nueva de spider man o algo así no y pues en esas fechas tiene que haber este pues si esto estrenas tu película contemplativa experimental en la misma tiempo que spider man pues nadie la va a ir a ver la verdad o sea le van a dar promoción a la vez perdón entonces este pues es algo muy difícil pero pues por eso en las plataformas de streaming ya están optando como para subir esas películas en vez de ponerlas en el cine o sea te las compran en flix por ejemplo y pues ahí las estrenan y ya no sé si me salí del tema no te preocupes no te preocupes creo que algo así todo va bien pero todo perfecto pero si está muy complejo digo vamos a ver qué onda al menos con las series mexicanas y control z no sé si va a salir otra temporada pero igual estuvieron parando mucho por por el covid la filmación monarca que yo estuve en esa serie la pararon en la filmación también y les llevó bastante tiempo como volver a retomarla y salió la segunda temporada aunque la cancelaron pero bueno salió y sí muy triste netflix por lo regular está causando ese problema no que cancela mucho cancela mucho y saca nuevas y cancela mucho tú que lo vives más de cerca porque la verdad honestamente no tengo idea no sé por qué cancelaron esta por ejemplo la porque la verdad sí estuvo en el top número uno así le estaba yendo bastante bien pero supongo que pues están queriendo financiar otras series mejor como control z o están viendo a ver cuál cuál está mejor pero la verdad no sé por qué están cancelando tanto no no tengo chismecito el gurú del marketing de netflix está bastante raro es como el algoritmo de las redes sociales y sí 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 está muy raro te encanta una y ya está cancelada o sea ya no sé sí muy triste así realmente realmente es es comprensible esa parte vamos a pasar al siguiente tema del podcast uno bastante controversial para algunos dicen el cine realmente es arte voy a abrir contigo edu platíquenos ese aspecto para ti el cine si es arte o hay cierto cine que es arte platíquenos excelente pregunta es más bien excelente planteación de la pregunta yo creo que yo creo que bueno desde mi punto de vista ambas no o sea el cine como tal digo yo un amante del cine un cine a filo como tal este siempre lo voy a considerar arte o sea siempre se le ha considerado y sigue siendo el séptimo arte precisamente por algo es el nombre pero sí siento que hay obviamente ya en la actualidad películas que que sí son siguen siendo una obra de arte y películas que son pues para recreación del público en general no llámese precisamente digo también soy fan pero llámese precisamente todas las películas de superhéroes pues sí sí son obviamente es un trabajo son artistas de maquillaje artistas actores de artistas de guión artistas de cámaras y todo pero obviamente pues ya no es este digamos un cine conceptual de arte llámese no sé de cine cine francés el cine como de bueno por ejemplo el cine de terror o el cine erótico que son como que los los que más se llevan al arte entonces siento que sí hay como que ya esta división pero el cine en general para mí sí es un arte o sea en general todo en todas las películas del cine es un arte pero ya en la actualidad sí se siente como que esa división ya hay películas que se dedican como tal a representar el arte en su filmación y películas que ya son directamente recreación para el público las denominadas por muchos palomeras no así se llaman algunas no pero es complicado esa situación no porque luego dicen es que a la gente que sigue los cómics que siguen las mangas porque también hay películas del género de anime dicen es que está muy apegada o sea si tiene una historia tiene un guión tiene un sentimiento hablé mucho anteriormente con un artista que tuvimos de promesas digitales y menciona que si tienes emoción al ver algo se le denomina arte entonces hay gente que va a decir pues es que marvel ahorita con los tres spiderman a mí me dio un sentimiento impresionante no me regresó a mi niñez cuando vi en los primeros entonces para ellos puede denominarse arte como es ese aspecto cortana para ti todo lo que salga en las películas es arte o es en específico ya ciertos temas como también el cine independiente cómo ves esa parte pues para mí el cine en general es arte porque pues sinceramente el arte siempre va es algo muy consciente de su objetivo este hay pinturas que a unos y la pintura en general todos estamos de acuerdo que es arte y estamos de acuerdo que algunas pinturas a unos no les transmiten nada a otros les transmiten todo este ya depende quién lo vea y que lo que sienta este es cómo va a interpretar la película o sea es yo es considero el cine arte por el simple hecho de la chinga que es hacerlo o sea estamos viendo que son hay veces son años en una sola película o sea por todo lo que lleva así que desde ahí para mí ya es arte o sea pero si ya lo hablamos desde el punto de las emociones y lo que genera pues cada quien va a interpretar una película diferente o sea alguien va a decir a mí sabes que spider-man pues no soy fan a mí no me generó nada y a otros como dices o sea a mí me generó toda la nostalgia y la emoción del mundo o sea el arte es objetivo pero yo creo que sí en general el cine tiene 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 que ser arte porque pues es una chinga también la ingeniería puede ser arte también la ingeniería hay hay ramas del arte en la en la escultura que aplican muchos métodos de ingeniería o sea nosotros somos parte de ciertos tipos de arte como las impresoras 3d que pues son ingeniería y a la vez también hacen figuras de arte con ese aspecto es correcto dani platícanos un poquito ahora sí que tu perspectiva más vivaz en ese aspecto porque tú eres ahora sí que la indicada para expresarnos el cine es arte este si es muy controversial la verdad porque entre como la comunidad comunidad del cine se discute mucho eso porque para mí sinceramente si es arte porque como decía eduardo o sea todo lo que involucra hacer cine o sea todo el equipo desde la escritura de un guión desde en la fotografía encuadrar la luz este en el lenguaje cinematográfico no todo eso es arte y cada uno tiene como su misión y se necesitan todas esas partes para formar una película no lo hacen como igual la música o sea como que todas esas ramas del arte se unen y forman una película no es sinceramente para mí si es arte pero también puede ser entretenimiento no no el cine tiene que será fuerza algo acá súper personal o sea que está obviamente está súper bien pero también puede ser entretenimiento y hay una hay veces que hay una cierta como rivalidad entre las personas que aman el cine pero quieren hacer cine como pues para entretener no para como dicen las palomeras y no tiene nada de malo no si tú quieres hacer cine experimental y súper acá también está súper bien entonces pues la verdad si es como algo muy complejo como esto de que habían dicho que se generó como una polémica de que el cine de superhéroes no era no era cine no era arte no sé qué pero como dicen por ejemplo una película puede hacer sentir mucho a alguien no o sea a lo mejor algo de una película de superhéroes te recuerda algo que te pasó y te sientes identificado entonces pues eso es lo parte lo padre del cine no yo creo que también por ejemplo la música de pasar de que a lo mejor el pop dicen no eso no es arte no porque la letra de la canción está no dice nada no pero bueno exacto exacto pero así justo pero hay gente que vive por esos géneros no les encanta y pues pues es lo padre que todos somos diferentes y pues sí yo digo que sí cine porque aunque sea una película a cada francesa de canes o una de superhéroes pues todos los todos los elementos que forman una película son ramas del arte entonces yo digo que sí efectivamente queridos suscriptores déjanos en los comentarios si para ti el cine es arte o solamente uno en específico pasando al siguiente tema del día de hoy vamos a abrir con algo bastante interesante es el cine antiguo y el cine moderno o actual hablamos de que comenzaron con charles chaplin cine mudo blanco y negro y ahora tenemos gente que tiene 60 años se ve de 25 con la realidad virtual y todo lo que hacemos entonces háblanos un poquito sobre eso a ti te gusta el cine actual crees que merecemos más todavía o que ya llegamos a un tope que va a ser complicado modificar yo sí sí merecemos maná siempre hay que tener más este sí me gusta obviamente me gusta mucho el cine actual obviamente este digo siendo siendo un cinéfilo de corazón siendo un amante del cine como tal te gusta el cine ¿no? sea cine antiguo, sea cine mudo, las películas de Chaplin que nada más ponían la pantallita con el texto y te desarrollaban toda la escena la verdad también eso es muy padre, bastante entretenido y en cuanto al cine actual obviamente me gusta bastante digo es parte del desarrollo o del crecimiento que tiene uno como persona y los gustos que va adquiriendo pues obviamente lo platicábamos por ahí con Cortana en una dinámica que hicimos hace un tiempo también el hecho de ver algo con lo que creciste en pantalla grande digamos ahorita tomando el ejemplo de los tres Spiderman ¿no? cuando salió la primera película de Spiderman en el 2001 obviamente yo estaba en la secundaria, es parte de los personajes con los que crecí volver a verlos ahorita obviamente sí te causa la emoción, sí te causa y en cuanto a si merecemos más como que la pregunta como tal así de si merecemos más depende mucho también de los fans porque como en todos lados hay fandom bastante tóxicos llámese digamos vamos a centrarnos en el cine de superhéroes o sea principalmente en el cine de superhéroes el fandom Marvelita y el fandom de DC o sea es demasiado tóxico también ese sentido ¿no? entonces hay veces que sí dices la neta no nos merecemos nada más pero en cuanto al cine yo creo que sí puede haber todavía mucha mayor evolución en cuanto a principalmente como lo decías ahorita los efectos especiales ¿no? ya el rejuvenimiento por ejemplo digo yo creo que la escena que me viene a la mente con el ejemplo que diste pues obviamente es la aparición de Luke en el final de la serie el Mandalorian pues obviamente sí es como que también eso precisamente también llama o digo creo que es parte del efecto que Marvel siempre quiere tocar ¿no? este como que llamar a ese sentido de pertenencia en cierto modo como que la gente que creció viendo la saga de Star Wars de las primeras 3, 6 películas que vuelvan a ver en este momento a un Luke Skywalker joven y te llama la atención, te atrae, te jala entonces digo que es parte obviamente de la mercadotecnia pero pues obviamente como que ese sentido de pertenencia también es lo que lo que te llama a querer más obviamente como espectador efectivamente Edu como bien comentas es todo un proceso y ahora llegamos a esta parte que nos gustaría que Cortana nos explicara esa parte en la que a ti te ha gustado o has podido ver una película de cine mudo o de cine en blanco y negro o solo has estado ahorita en las actuales me ha tocado ver películas no por voluntad propia sinceramente no fue algo que yo buscara pero debo decir que me gustó bastante este ya sea con mi abuelita que es como que vamos a buscar algo y encontramos cortos de ciertas películas de Charlie Chaplin en caso del cine mudo en blanco y negro en general de blanco y negro sí he visto un chingo de eso sí para morir tenía como que esa fascinación de cada que visitaba a mi abuelita estábamos las dos viendo la tele y eran películas de cantinflas y todo o sea todo en blanco y negro era la onda en cuanto al cine mudo creo que nada más tuve la oportunidad de ver dos películas de Charlie Chaplin te mentirías si te digo que me acuerdo del nombre este soy malísima para los nombres pero este las historias me gustaron o sea me gusta la narrativa me recuerda mucho a los libros infantiles el hecho de cómo manejan la narrativa en ese tipo de películas es como que está interesante porque es una parte escrita y luego te muestran una escena completa y es hay una forma de sentir la diferencia no sé me gusta ok si cada quien tiene su forma de vivir las películas y se ha dado el cambio generacional como bien comentamos el cine mudo el cine sin color y de repente imagínate el sentimiento de las personas al llegar y ver por fin a color las cosas es un mundo diferente y también cuando la gente dice yo recuerdo que de chiquito había permanencia voluntaria en los cines te podías quedar a ver varias películas y había gente que se aventaba ahí 6, 7 horas y dices wow cómo es posible ahorita dices no pues me quedo sin raya no puedo no siento las nachas entonces es un complejo muy diferente y también cómo va evolucionando los cinemas porque antes eran de madera o sea imagínate el dolor lumbar todo ese tipo de cosas Dani platícanos cómo has vivido tú esa historia porque seguramente en tu carrera lo vieron ampliamente a ti que te llamó más la atención de esos cambios generacionales ahorita me dio risa lo que dijo Desiree porque dicen que nadie sabe más de cine mexicano que las abuelitas más que cualquier estudiante de cine de la existencia este sí y obviamente sí me ponían clases en las clases me ponían muchísimas películas desde los inicios obviamente de la historia del cine y y es muy interesante porque o sea desde ver cómo filmaban en película ¿no? y lo caro que es el material fílmico o sea no era algo que podía que podía hacer cualquiera ¿no? o sea sí era algo que requería bastante dinero y y ver ahora cómo cualquiera puede hacer un corto con su ya hasta dicen como con su celular ¿no? yo no estoy muy de acuerdo de que hagamos cine con celular más que nada porque pues o sea sí se puede pero bueno no ya eso es otro tema ya me voy a meter mucho pero ahora no te preocupes ahorita ahorita sacamos ese tema ahorita me van a exhibir así Daniela no este bueno no importa obvio pero o sea ya podemos hacer eso ¿no? ya es mucho más fácil que te preste tu tío su cámara y ponerte a hacer tu corto yo lo he hecho personalmente y así ya salen las cosas y y no sé y hay tanto cine tan diferente ahorita por ejemplo obviamente el cine clásico de Chaplin después Hitchcock o sea todos esos marcaron como una tradición o sea como pues sí como como hacer cine ¿no? ellos marcaron como ok como se hace estas son como las estructuras así tiene que ser el lenguaje y ahorita creo que se le dice como el cine postmoderno ¿no? por ejemplo ahorita en 2022 que hay tanto cine tan diferente no sé si han visto películas por ejemplo de Gaspar Noé o que son puras como luces neón o películas que solo una toma de dos horas o sea que nunca se corte o sea hay muchas experimentaciones y pues también está muy padre ¿no? porque muchas cosas o sea en todas las partes del mundo se hacen cosas tan diferentes aquí en México el nuevo cine que se está haciendo también es muy bello por ejemplo salió se acaba de estrenar una que se llama Noche de Fuego de Tatiana Hueso que se me suena una película muy bella y pues no sé toman elementos obviamente del cine de la época de oro pero pero obviamente es muy diferente y es mucho más fácil de hacer ahorita cine ya cualquiera lo puede hacer la verdad entonces pues sí la verdad estoy emocionada porque porque podemos seguir haciendo yo sigo tomando como elementos de cine hay un cine que me gusta mucho que se llama Edmar Bergman que pues tiene películas que son como no sé no sé si las hayan visto pero tiene una que se llama persona que es de una chica que tiene como un problema mental y se vuelve como una especie una película medio como psicológica con pocos diálogos pero la mirada es como muy intensa entonces a mí me gusta como tomar esos elementos y ponerlos en práctica en mis al menos en mis cortos ¿no? como para ir como viendo Landa como a ver cuál es mi voz como cineasta y como puedo ir agarrando de los grandes como cosas entonces pues sí no sé no te preocupes comprendo que es tan tanto conocimiento que es difícil ¿cómo decirlo? repartirlo y dar tu opinión en ese aspecto porque el cine es tan cambiante o sea la pandemia ha dado la oportunidad de experimentar tantas cosas porque hay limitantes ¿no? obviamente tienes que ir con cubrebocas las locaciones son más complicadas pero también te da la oportunidad como bien mencionas una sola toma es la película y todo así de ok bueno sí no complicadísimo pero pero increíble sí una sola toma ya hay varias ya acabo de ver una extrema victoria que está muy buena que igual dos horas de una sola toma en la noche wow qué complejo sí realmente es complejo también hasta para poderlo expresar a mucha gente ¿no? porque de entrada en mi opinión personal mi barrera es o sea una sola toma aventarme dos horas la película uy no sé si me aguanto dos horas o tú coméntame Edu ¿tú te aguantarías las dos horas? depende depende yo creo que de la toma sí he estado más o menos viendo el concepto de lo que es el time lapse precisamente pero yo creo que sí depende mucho de la toma porque si es algo así como que muy estático obviamente dices pues sí tienes que tenerle o sea como que agarrarle mucho el gusto al observar la toma porque pues de principio dices pues es la misma imagen durante dos horas pero ya cuando te pones a verla o sea ya descubres que acá en este lado de la esquina y abre esto acá de este lado se ve la luz acá de este lado pasa esto acá o sea ya ya como que empiezas a a tomarle sentido a todo el cuadro no solamente a que es una sola toma ¿no? empiezas a agarrarle sentido a todo y es precisamente donde se ve el arte que es hacer cine pero digo por ejemplo ahorita tomando un ejemplo este de 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 tiempos de pandemia de lo lo que es precisamente el streaming hay hay muchas personas que han hecho streams extendibles y streams alargados y no sé qué el otro día digo por poner un ejemplo hay streamers que se avientan que 24 horas o 30 y tantas horas o no sé cuántas horas por ejemplo ahorita como el chavo ese que se quiere aventar los 365 días transmitiendo en vivo ¿no? este pero por ejemplo hay depende te digo mucho de la toma en cuanto a cine yo creo que yo en lo personal sí lo haría digo lo confieso yo en lo personal sí me sí me sentaría dos horas a ver una misma toma digo si ya me senté a ver un maratón del señor de los anillos cuando salió el retorno del rey en su momento me aventé mis 14 horas yo también estuve ahí por ahí también presente me aventé mis 14 horas en el cine entonces de que lo puedo ver dos horas no hay problema aunque sea la misma toma pero fíjate que depende mucho este digo en este caso es muy diferente esto es cine es arte es este como te digo es un concepto donde ya después puedes empezar a encontrar ciertos puntos de la imagen pero por ejemplo en el caso del ejemplo que les pongo de los streamers casi inextendibles ahora en estos días que me tocó descansar de mi trabajo eran las dos de la mañana estaba yo viendo anime realmente a las dos de la mañana hasta ahí pegado y dice aquí viene a gusto y se me ocurrió agarrar el celular porque me llegó una notificación de Twitch precisamente entonces me llegó una notificación y yo a las dos y media de la mañana aquí empieza una transmisión pero dije si hay streamers que lo hacen pero no era un reinicio de la transmisión Twitch después de cada cierto tiempo este no corta la transmisión sino que como que reinicia el 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 buffer el directo y se me ocurrió abrir la la notificación agarré el teléfono la abrí y este ok me da culpa este estaba Star Yuki dormir dormida estaba dormida en su cama y en la transmisión en el momento en que yo entré había dos mil setecientas personas bueno entran otros factores para estar ahí dos mil y tantas personas pero pero con cuento sí obviamente sí también oye y esa grabación entra a festivales de cine ¿no? así así luego suena ¿sabes qué es lo más chistoso que yo he visto también directos de una banana que la ponen en una camita la tapa como si estuviera durmiendo ya sí es de la cucaracha DJ la cucaracha DJ y dices hay gente viéndola 24 horas entonces empiezo a creer que sí comprendo por dónde va este cine ¿no? o sea si hay personas que se avientan a la banana viéndola 24 horas sí te puedes aventar dos horas una toma ¿no? ya empecé a iliar ya te empezaste ya a mentalizar por eso era el ejemplo o sea digo si hay yo en lo personal sí me sentaría a ver una toma porque te digo ya después empiezas a ver el concepto de toda la imagen pero pues sí si hay dos mil personas que ponen a ver a una mona que está dormida envuelta en una cobija de tortilla de harina o a una cucaracha DJ más de diez mil personas durante 24 horas pues dices no va o sea si hay enfoque si hay enfoque sí 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 entonces ¿por qué no puedo hacer mi corto yo? Exactamente Cortana ¿estás dispuesta a tus 24 horas o cómo ves ese aspecto? ¿cómo ves esa forma de vivir el asunto? ¿tú si te quedas a ver 24 horas de una sola toma o vas a la cucaracha DJ? No 24 horas sí no pero o sea los cortos dos horas de una misma toma sí muy probablemente sí no me ha tocado como que meterme a cortos así por X o Y situación pero a lo mejor no lo vería no sé como que vamos a juntarnos un montón de amigos porque sé que me van a distraer y yo soy una persona muy curiosa o sea voy a estar todo el tiempo como que a ver ¿por qué? y esta escena específica voy a estarme haciendo una madeja en la cabeza todo el tiempo así que no quiero distracción voy sola voy sola este pero 24 horas y ni de broma o sea estamos hablando de que dos horas yo voy a estar saliendo con un desbarro en la cabeza y voy a ir a terapia por eso es como que oye pero es que si esa parte no era así o sea sueño con la escena sueño con la escena ahora imagínate 24 horas me meten al maricomio mal pero si dos horas de una escena sí jalo queridos suscriptores déjenos en los comentarios ustedes entrarían a una función de dos horas por una sola toma déjenos su opinión por favor y llegamos al tema con el que vamos a concluir el día de hoy cine en pandemia entonces llegamos a esa parte que también Dani nos comentaba de que no le gusta mucho el manejo del celular con el cine y obviamente el cine en pandemia pues te abre esa posibilidad de que los celulares que ya son carísimos hablamos de 15, 20 mil 30 mil pesos pues dicen que según tienen esas funciones platícanos Dani realmente sí las tienen o sea sí puedes hacer unas tomas geniales con esos celulares o realmente solo es mercadotecnia pues para empezar ya lo probé pero no es mío el teléfono me lo prestaron entonces hice unas pruebas y la verdad es que te cuesta lo mismo un iPhone 13 que una cámara pues una Sony Alpha de las nuevas ¿no? más o menos parecido y hay algo en la fotografía que es este por ejemplo el diafragma ¿no? por ejemplo en el iPhone puedes como enfocar algo ¿no? le das le picas bueno en cualquier teléfono ¿no? y se enfoca lo que le está explicando ¿no? y y en el iPhone 13 puede ser muy brusco ¿no? ese ese cambio pero en cuanto si es una cámara de fotografía o de cine puedes como modificar ese ese tipo de enfoque a tu a tu gusto de hecho hay gente que en los sets de cine ya grandes que son foquistas que son su trabajo específico es mover ese foco ¿no? entonces ese tipo de cositas digo a lo mejor solo es una cosa de muchas pero para mí siento que sí es muy importante tener el control del foco por ejemplo también dicen hay el iPhone de 8 terabytes no por ejemplo digo de 8K y un 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 clip de un minuto de 8K te va a pesar muchísimo y por más de que tu teléfono tenga un terap te lo vas a llenar muy rápido y tienes que estar yendo como a hacer el backup de tu material o sea siento que es algo como que o sea no siento que sea muy conveniente por el mismo precio te puedes comprar una cámara la verdad y puedes tener muchas tarjetas de memoria y es mucho más fácil entonces yo siento que sí es un poco mercadotecnia de Apple ya veremos a ver qué tal los nuevos teléfonos que saquen han sacado comerciales con ese iPhone 13 que están bastante bien hechos obviamente creo que uno hasta lo lo fotografió lo ves y obviamente quedó precioso entonces ahora sí depende mucho de la persona yo prefiero una camarita la tradicional realmente sí el gusto el gusto y también la forma que tú ya estás preparada para realizarlo tú tienes ya cierta comodidad para qué modificar algo que ya realmente tú ya lo sabes hacer bien con eso ¿no? Sí la verdad sí es es fascinante el gusto ¿no? de cada quien en ese aspecto sí no he conocido a nadie que haya filmado con su iPhone 13 la verdad hay influencers a lo mejor en TikTok pero ahora sí que gente que se dedique totalmente al cine no conoces absolutamente a nadie no nadie no pues las películas ya grandes pues sí usan cámaras muy caras Harry Red Sony Venice son cámaras muy muy caras que que si no para nada se comparan con un iPhone pero a lo mejor para algo chiquito pues a ver si hay un suscriptor me sorprende y me manda ahí su corto y me mando mi video de ajá y me mando mi video de disculpas así como nos pueden sorprender nos pueden sorprender exactamente exactamente si tienen su cortometraje pasen el link ahí estamos exactamente sí continuando el tema de cine en pandemia Cortana platícanos un poco sobre esa situación a ti te da miedo ir al cine aunque sea la superproducción la película que has esperado años te da miedo realmente ir al cine ahorita en pandemia me da miedo ir a la oficina carnal tú crees que me va a dar miedo ir al cine este o sea me da miedo y si me duele y si he ido al cine ahora ya después de que se reabrieron los cines si he ido como dos veces yo creo tres veces y son muchas porque siento que si es mucho riesgo pero ay de verdad no tengo corazón de apoyo sinceramente debo decirlo por ejemplo una de las películas que fui a ver fue la de Cruella este pese a que yo sabía que esa película después se iba a estrenar o sea la iban a pasar a plataformas de streaming y todo o sea después la iba a poder consumir sin riesgos de COVID este fue el pensamiento de sinceramente lo que les importa mucho cuando producen una película es como la ventaquilla este y ahorita están abiertos los cines y como que pues la película me gusta la historia se ve chida voy como que con ese pensamiento porque por ejemplo otra película que de hecho recientemente apenas la vi este por ejemplo Encanto se dio el hecho de que en taquilla no le fue tan bien como esperaban y le empezaron a catalogar de que tal vez no era tan buena película pese a que en lo personal me pareció bastante chida o sea tiene un buen desarrollo se va rápido está chida este pero considerando la taquilla mucha gente fue como que ah es que está mal o sea es como que ah me da miedo sí sí me da mucho miedo ir al cine pero también es ese pensamiento de es una chinga hacer este tipo de trabajos este no sé si si mi miedo se justifica en no apoyarlo es la complejidad ¿no? en ese aspecto pero el sector salud nos dice no salgan no salgan y ahorita que otra vez hay foco rojo y ahorita que en estos momentos que estamos grabando el podcast se viene ya la cuarta quinta ya nos dicen como un millón de olas más ¿no? entonces Edu explícame esa parte tú como tú como gran cineasta que te gusta estar ahí y estar viendo los estrenos tú irías ahorita al cine con todo esto de la pandemia y hablemos un poquito de parafrasir en ese aspecto de pues creo que puede suceder la pandemia acabará terminando con el cine o sea esa pregunta es complicada Edu pero necesito que me la respondas ¿tú crees que los cines van a terminar ahora sí que noqueados y nos vamos a ir todos a streaming o va a haber un resurgimiento del cine en cuestión de ir a ver a los cinemas? excelente pregunta todo lo que fue precisamente el año pasado que fue donde estuvo más difícil para pues principalmente para los cines en cuanto a la empresa de de la cinematografía no tanto a bueno en este caso por ejemplo Dani que es directora a la empresa del cine como tal pues obviamente si le estaba digamos yendo mal pero a las cadenas de cines son las que realmente siento yo que estaban sufriendo más en este caso por ejemplo obviamente yo sé que por ejemplo el cine digamos ya grandes compañías Universal 20th Century Marvel Disney pues obviamente tienen los el colchón económico como para poder decir bueno vamos a esperarnos a que esto se normalice pero por ejemplo el cine el cine de autor el cine más más chico el cine más más casero pues si es un poco más difícil si tú ya tenías todo un proyecto armado y pensabas estrenarlo en el verano de 2020 y pues en marzo te cierran todo y dices y ahora qué hago entonces siento que ahí por ejemplo Dani nos puede dar una idea un poco mejor pero fíjate que en lo que fue 2020 2021 que fue cuando cuando más se planteó esta situación si se llegó en un momento a decir que era el final del cine o sea el final del cine como empresa como cadenas de cine llámese Cinépolis llámese Cinemex llámese lo que sea en un momento si se llegó a decir incluso bueno con otros amigos cinéfilos que tengo que estamos en varios grupos de aquí se llegó a comentar la situación y se llegaron a hacer notas tanto de internet como notas periodísticas en donde si se decía que ya era el fin de las cadenas de cine o sea que precisamente todo el auge del streaming que se estaba teniendo la fuerza que estaba tomando el streaming que en ese momento pues obviamente Netflix era el líder por excelencia pero empezó a llegar Disney y empezó Paramount empezó HBO empezó todo el mundo a empezar a transmitir y a ya digamos en su momento Netflix llegó y de hecho lo hizo como por dos semanas de hecho mucha gente no se dio cuenta pero como por dos o tres semanas Netflix abrió su catálogo de el catálogo de Estados Unidos que digamos es el catálogo principal de streaming lo abrió a nivel mundial y mucha gente no se dio cuenta en el en el 2021 porque este digo me llegaron a aparecer precisamente antes de del como que en el lapso en el que Disney salió a la luz Disney Plus salió a la luz Netflix tuvo que abrir el catálogo así al mundo entero digamos para poder no para no perder esos suscriptores que tenían en su momento y que por ejemplo pues las películas que no podíamos ver por ejemplo aquí en México en América Latina en España en otros países en ese momento se llegaron a poder ver precisamente para que nosotros como suscriptores no nos cambiáramos a otra plataforma pero si se habló mucho de que de que si iba a ser el final del cine de que ya las cadenas de cine iban a o sea el cine como tal digamos las películas pues eso nunca se va a acabar realmente yo pienso en lo personal realmente no quiero que se acabe pero la cadena de cine si estuvo ya en un momento de llegar a un punto de quiebre en el de decir ya estamos pues si no en bancarrota si estaban como que ya en las últimas pero siento que ahorita este por mucho que ya venga la quinta sexta el tsunami completo de olas del COVID este yo siento que que la manera en como lo han llevado a cabo puede que sea se dé una recuperación de lo que es la empresa del cine la empresa de las cadenas de cinemas pero yo creo que si van a batallar un poco para para recuperar el auge que tenían en su momento llámese diciembre del dos mil diecinueve que es cuando hay los estrenos digamos grandes aparte del verano yo creo que para llegar a la calidad de 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 expectación y a la calidad monetaria que se recibía en el momento en diciembre del dos mil diecinueve cuando ya estaba digamos como tal una pandemia pero no se había realizado una cuarentena no se había realizado un encierro yo creo que si van a tardar unos dos tres años en que vuelvan a resurgir de esa manera los cines efectivamente es un mercado complejo y también no sabemos si va a tolerarlo económicamente hablando el 50% de los cines quebraron hay mucha gente que perdió su trabajo en ese aspecto vamos a concluir el día de hoy con esta pregunta Dani que es algo compleja pero a la vez creemos que tú puedes apoyarnos más por el medio en el que estás tú realmente crees que el cine físico por así llamarlo de ir al cine al cinema va a terminar desapareciendo y nos vamos a quedar con miles de streamings y pagando tres mil pesos mensuales porque realmente son trescientos de Netflix trescientos de HBO y cuando ves ya son dos mil pesos mensuales entonces para el consumidor está muy feo pero a lo mejor económicamente hablando para los que generan el cine les puede funcionar de esa manera entonces cómo ves ese aspecto se acabará primero que nada yo me acordé de una película hecha con iPhone se llama Tangerine para que la vean ella es iPhone 7 entonces ya pasó exacto entonces no necesitas el iPhone 3 ya pasó pero gran película se las recomienda ya me arrepentí pero este y la verdad pues mira uno como director que más quisiera que su película se proyectara en cines o sea de por sí cuando ves tu corto en cines es como wow y pues una película y tu primer película pues mucho más pero pues es lo que están optando todos los directores mis colegas es optando por el streaming porque les fue muy mal en cines y al menos es una forma de darte a conocer si das tu película la puedes encontrar online y hay algunas compañías de streaming que son como streaming en latino que son como más chiquitas y ofrecen cine mexicano por ejemplo algunas películas están gratis y otras están son 29 pesos la renta entonces hay como varias formas de apoyar un poquito más como esta industria mexicana pero pues es algo muy difícil de responder porque sí pues sí ha ido decayendo bastante el ir al cine al menos en Estados Unidos creo que ya nos casi ya no es como muy común ir al cine aquí en México sí todavía al menos al ver esas películas como tipo nosotros los nobles esas comedias que a los mexicanos les fascina este pues sí es como muy de toda la familia ir en domingo a verla al cine entonces a lo mejor quizá todavía resiste un poquito aquí en México pero pues yo también estoy dudando un poco ojalá aguante que me aguante mi película por favor lo único que digo sí prendan su veladora por favor suscriptores todos por favor una oración sí efectivamente ha sido todo por el día de hoy agradecemos mucho que nos dejes tu comentario y compartida nos ayudas mucho a crecer en estos podcast Dani ¿en qué redes te podemos encontrar? Instagram en Dani punto Rodríguez G y TikTok Daniela punto Rodríguez G escucharon queridos suscriptores vayan a seguirla y a conocer más sobre el cine agradecemos mucho pues que estuvieras con nosotros en esta plática de este podcast del día de hoy a nombre de Caballeros 5 Soles agradecemos mucho y nos vemos en la próxima emisión de podcast Caballeros 5 Soles bye bye